El trabajo de la Pina lo llevo siguiendo desde que se puso en marcha. Entre las cuestiones, porque creo que coge el toro por los cuernos. Creo que una de las... La división sexual del trabajo en el espacio privado es la principal fuente de desigualdad de género. Y mientras esto no se coja por los cuernos y se aborde como hay que abordarlo, seguiremos teniendo desigualdad de género tanto en el espacio público como en el espacio privado. Bueno, la división sexual del trabajo no es nada nuevo, es algo que conocemos muy bien. La responsabilidad social del cuidado, ojo, social del cuidado, se delega en las mujeres y esto provoca que su presencia en el espacio público esté condicionada por este hecho. A su vez, esta presencia en el espacio público es la principal fuente de autonomía y de reconocimiento social. Y, por tanto, no es un hecho... ¿Qué es lo que ocurre? Que en la triada del bienestar, eso que llaman Estado-mercado-familias, que se supone que es lo que genera bienestar, el cuidado como bienestar, porque todos y todas nacemos y morimos dependientes, se delega a las familias. Y en el marco de las familias, o en el seno de las familias, el cuidado se reserva a las mujeres. Claro, ha habido avances, pero la socialización sigue convirtiendo el cuidado en una obligación moral específica de las mujeres. Y mientras no abordemos esto con un permiso no transferible, la inercia y los roles hará que sigan siendo ellas. ¿Cicotizáis lo mismo? Pero mientras esto no sean permisos equilibrados, el mensaje que se está lanzando es que el cuidado es un asunto de mujeres, tan claro como eso. Y esto es una de las principales fuentes de desigualdad. En todas cuestiones, porque la presencia de las mujeres en el espacio público se ve condicionada por este hecho, porque las mujeres no tienen la autonomía necesaria o la disponibilidad necesaria que exige el espacio público. Blanco y en botella. Bien, esto está provocando una asimetría de tiempos, responsabilidades, de reconocimiento simbólico, de reconocimiento económico, que provoca que las mujeres trabajen más horas, porque trabajan más horas, pero que sean menos las horas remuneradas. Y tiene implicaciones, tanto en el espacio público, implicaciones directas, como en el espacio privado. La división sexual del trabajo goza de una excelente salud en todo el mundo, en toda Europa, y desde luego España e Italia, en Europa, se llevan la palma en lo que es la división sexual del trabajo. Claro, esto provoca en el espacio público, esa presencia condicionada, que España sea, en el entorno de la Unión Europea, el segundo país con mayor desigualdad de género, o distancia de género en el desempleo. El tercero, en la eventualidad. El cuarto, en la ocupación, y de los que tienen mayor distancia de género, en la segregación ocupacional y sectorial. Segregación que, contra todo pronóstico, crece año a año, pero también tiene impacto en el espacio privado. Tenemos aquí a Soledad Murillo, que lo ha trabajado muy bien. Virginia Woolf hablaba de eso de la carencia de una habitación propia, y ese es el espacio privado de las mujeres. Soledad Murillo hablaba de que no hay un espacio público y un espacio privado, sino que hay un espacio público, un espacio privado, y un espacio doméstico, que ese es el de las mujeres. Claro, el espacio privado, que es el espacio del descanso del guerrero, no tiene nada que ver con el espacio doméstico, que es una guerra más. Esto dificulta poderosamente construir una individualidad, bueno, desde la formación a construir individualidad, a ese espacio de autorreconstrucción. Bueno, estoy participando de la inauguración, así que tampoco voy a enrollarme mucho más. No quisiera finalizar sin denunciar tres cosas, con los tiempos que corren. Uno, la eliminación del Ministerio de Igualdad, el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, y la suspensión inexplicable de la ampliación del permiso de paternidad, cuando se está debatiendo, ampliar el permiso de paternidad. Gracias. 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 Gracias.